La grave crisis que está viviendo de natalidad Japón y Corea del Sur es la peor hasta en la historia y se ha traducido en los últimos días en los datos, en los datos que son lo que muestra esta realidad donde se va rumbo a una crisis existencial en estos dos países. Siempre hermanados Japón y Corea históricamente, Corea del Sur, Japón tuvo el año pasado, el año 2023 lo que fue la menor cantidad de nacimientos que jamás se haya registrado. Estuve viendo algunos números y a lo largo de los últimos 10, 15 años, Japón ha disminuido en su población está en caída, un promedio aproximado de 500.000 menos japoneses justamente en este país asiático mientras que en el caso de Corea del Sur, por el lado de ellos, se desplomó la tasa de natalidad en lo que ya es un 8% y cae a un mínimo histórico, siendo una de las más bajas del mundo. También hay ciertas características como por ejemplo en Japón los matrimonios también cayeron drásticamente y en Corea del Sur lo que esperan ahora es que la población de este país se reduzca a la mitad para el año 2100. Por eso les digo que estamos llegando a la mitad del siglo y luego, bueno, quedarán 50 años cuando en 2100 la población de Corea del Sur esté en la mitad. Por lo cual, tarde o temprano, si esto sigue así, tiende a desaparecer de alguna manera, de alguna forma u otra ni hablar si llegara a haber alguna catástrofe natural que hiciera que toda la población llegara a tener que esparcir alrededor del mundo. Bueno, el número de bebés nacidos en Japón cayó justamente, como les decía, por octavo año consecutivo a lo que ha sido un nuevo mínimo. Estos datos los mostró el gobierno, un alto funcionario que dijo que era fundamental para el país revertir esta tendencia en los próximos años antes de que sea tarde y está llegando al punto en que puede llegar a ser tarde. 758.631 nacimientos en Japón en 2023 fue un descenso del 5,1 en relación al año anterior. Esto lo dice, lo informa el Ministerio de Salud y Bienestar. El número más bajo de nacimientos desde que Japón comienza a recopilar justamente esta estadística en 1899. El número de matrimonios también, como les decía, cayó un 5,9% a 489.281 parejas. Cae ya por debajo del medio millón por primera vez en 90 años. Una de las principales razones justamente de la disminución de los nacimientos. Por ejemplo, los nacimientos fuera del matrimonio en Japón son raros. Esto también es algo que hay que destacar debido a los valores tradicionales. Valores que tienen en Japón, por ejemplo en Argentina o en otros países, es bastante diferente en ese sentido. que están basados allá en una tradición paternalista. Y las encuestas muestran que muchos jóvenes japoneses se resisten a casarse o tener familias. Están desanimados por lo que es la sombría perspectiva laboral que existe en este país y también existe, por cierto, en el mundo. El alto costo de vida que existe también en Japón que aumenta a un ritmo más rápido que los salarios. Y las culturas corporativas que no son compatibles con que ambos padres trabajen, por cierto. También se cree y se considera en estas encuestas, en estas opiniones de parte de los japoneses, que tener niños, tener hijos que juegan al aire libre, se podría decir, se considera cada vez más una molestia tener hijos. Muchos padres jóvenes dicen que a menudo en general se sienten aislados. Y el secretario jefe de gabinete, Hayashi, dijo a los periodistas la semana pasada, el martes pasado, que la actual disminución de esta tasa de natalidad se encuentra, como les decía, en un estado crítico. Por otro lado, el primer ministro, Kishida, que tiene un nivel de popularidad muy, muy bajo, un 21%, calificó la baja de natalidad como la mayor crisis que enfrenta Japón y ha propuesto ahora medidas, ¿no es cierto?, paquetes de medidas que incluyen más apoyo y subsidios, principalmente para lo que es el parto, los niños y las familias. Algo que se ve en Hungría, por ejemplo, estas subvenciones, estos subsidios, estas ayudas para que promover la natalidad, en el caso de Hungría yo creo que es el país que se destaca, y luego Rusia también con sus medidas, sobre todo en los últimos 3, 4 años. Los expertos igualmente dicen que dudan de que estos esfuerzos de gobierno sean efectivos porque hasta ahora se han centrado en gran medida en lo que han sido las personas que ya están casadas o que ya planean tener hijos, sin abordar justamente el problema, la creciente población de jóvenes que se muestran reacios, podríamos decir, al llegar tan lejos, en este caso, como tener una familia, ¿no? Entonces hay una cultura que ya está cambiando en Japón, que ya cambió, puede ser demasiado tarde, y Corea del Sur va por el mismo camino, como les decía, la tasa de fertilidad de Corea del Sur. También recordemos que Corea del Norte, Kim Jong-un, lloró pidiendo que las mujeres tengan hijos, ¿no? Es una zona, una región que se está viendo bastante afectada. En el caso de China también se está promoviendo tener hijos y se está buscando eliminar todo lo que es la cultura LGBT o cualquier tipo de cultura antifamilia. Y en Corea del Sur, para terminar, como les decía, la tasa de fertilidad ya cayó una vez más en medio de los temores de lo que ya llaman en Corea del Sur extinción nacional. Así lo dicen en Corea del Sur. Es un debate que se está teniendo actualmente sobre cómo revertir esta tendencia y cómo la cultura laboral, las relaciones de género del país, podrían ser las culpables. Son las culpables, vamos a decirlo, vamos a afirmarlo. Y bueno, esto es lo que está mostrando números que son críticos y de, yo lo llamo, una crisis existencial de estos dos países que en su momento eran muy prósperos, sobre todo también económicamente, culturalmente. Eran ejemplos que, bueno, hay teorías de por qué Corea del Sur y Japón se volvió, y yo diría que más que teorías son realidades. Bueno, esto surge después de la Segunda Guerra Mundial, después de que Occidente interviene en estos países, en Corea del Sur y en Japón. Parece ser que también la CIA hay algo por decir al respecto de cómo van modificando, moldeando la cultura, en el caso de Japón, para evitar que estos países sigan esos caminos que anteriormente en la antigüedad, podríamos decir, tenían. Pero ya hablaremos de eso, ya hablaré algún día acerca de qué influencia tuvo, por ejemplo, la CIA en lo que es la cultura de Japón y la cultura musical, para que vean más o menos una idea, tengan una idea de cómo se manejan. Así que, básicamente, esto es lo que tenemos hoy respecto a estos países asiáticos. Le recordamos a la gente que este programa es sobre el canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción del video está nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenidos. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más resistencia. Gracias. Gracias.